hola muy buenos días a todos pues bienvenidos todos a otro nuevo vídeo mi nombre es maricruz hola buenos días a todos esperemos que estén muy bien pues bienvenidos a otro nuevo vídeo y aquí ya llegamos a arizona este era el viaje de donde vamos a venir y pues ahorita ahorita son las 7 y media de la mañana y ahorita voy a ver vamos a ver qué les podemos grabar el día de hoy por aquí andamos en las calles de arizona no sé dónde andamos pero andamos por acá y como se llamara good ear good ear good ear es algo que me gusta un poco coronar vamos a meter la falta blanca nos hace que tu vaya a perder sí 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 Música Sí. Sí. Vamos al mercado de los cielos. ¿Tú sí vienes a Ocasio? Nomás cuando ocupamos algo así. Me ayudó tới video. No olvides mirar el terno隥. ¡Pil es elขino!" ¡Más FREE! ¡Suscríbete el canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias por ver el video.